Estupendo ha salido el sol, las nubes se levantan como tu cipote Esto está grabado, Fargan Esto ha quedado todo grabado, ahora este Bueno va, cuando quieras A ver, Andreita12005 Andreita comete el pollo, conocida por todos Para la fragancia y la braxtancia, come Donut Se os quiere ratones, Andreita comete el pollo Bueno, tiene su twitter, youtube, facebook, instagram Por half, espero que no Y todo, tiktok y todos los estos Blaster, dale que hoy me he levantado con una alegría del cuerpo Si, vamos, una alegría Se me va a quitar en cuanto te vea, la verdad En cuanto vea tu personaje se me quitará la alegría A ver, y estás viendo que hay misiles Es que Andreita comete el pollo siempre pone misiles Le encanta que nos hateemos un poco Claro tío Claro Hoy vas a morir tío Pues vas a morir tú Pues no, vas a morir tú Oh, mira, ya estoy viendo cosas, eh Bueno, a ver Estoy viendo cosas ya, Braster Eléctricas Así que tengamos cuidado, eh Mucho cuidado porque ya sabes que yo Bueno, yo llevo las botas estas plásticas No, no hagas esto, Braster Braster, Braster Eh, ratona Me lo he llevado, Braster La primera La primera en la frente, tú En bandeja, Braster No, rata No he cogido misiles Estoy jodidísimo No me he puesto nervioso Me he caído por las escaleras Pero he esquivado los misiles, Braster Con una astucia En realidad no me he caído por las escaleras No he hecho apuesta para esquivar los misiles, Braster Algún día aprenderás a esquivar los misiles Es como lo hago yo Me tiro, rata ¡Qué rata! ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Oh! ¡Se te han tenido que dar! ¡Me tiro, me tiro! Sé que tenía otro ¡Qué rata! ¡No! ¡No! ¡Uy! Me cago en todo, tío Bueno, va Yo creo que Yo creo que deberíamos dejar ya de Venga, ya van a aparecer en la cara Tú, atento No, no, no Mira, no lo he cogido No lo he cogido No te ha aparecido No lo has cogido Porque no te ha aparecido Coño, claro que me han aparecido ¿Qué dices? Bueno, cuidado con una derechita aquí Cuidado ¡Ojo! Tío, rata Y tenía misiles Y no me ha dado tiempo a tirárselos ¡No me ha dado tiempo a tirárselos! Pero sé que me lo ibas a tirar Sé que me lo ibas a tirar Jamás te iba a hacer eso Ya Me has fallado, tío ¿Y qué más, tío? Te me salas a la muerte Me has fallado, Braster Me has fallado, tío Si yo quiero meterte presión Te meto presión, tío ¿Has visto, tío? Y si quiero que mueras Te digo que mueras Y mueres Quieto, Braster, Braster, Braster Calvémonos, calvémonos Que estamos, estamos Inasescibles No tengo misiles ¡¿Qué?! ¡Pero, Dios mío! ¡Jesucristo! ¡Jesucristo de mi vida! ¡Rata! ¡Eres una rata! ¡Me has intentado matar! ¡Me has intentado matarte! ¡Me has intentado matarte! ¡Me has intentado la muerte! ¡Me has intentado la muerte! ¡Me has intentado la muerte! ¡Venga, ven valiente! ¡Ven valiente! ¡Pero bueno! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estoy flipando ¡Estoy flipando! ¡Estoy flipando! No lo hagas No lo hagas ¡Uh! ¡Pero bueno! ¡Pero que no muere nunca! No muere No muere No muere No muere Vale Te prometo que te dejo Si tú me dejas Esos misiles Estaban prohibidos ¡Hala! ¡Pero Blaster! ¡Que vamos 8-0! ¡Blaster! 5-1 5-1 5-1 5-1 5-1 La gente me lo pedía La gente me lo pedía Vale, Fargan Pues ¿Quieres pacto de caballero? Si Vale Quiero pacto de caballero ¿De verdad? De verdad Porque yo soy un caballero Si, si Otra cosa no ¡Oh! Pero no te quiero matar Te los he tirado lejos Así que no te quejes Una polla No me querían matar ¡Eh! Me has intentado matar Pero vamos Se acabó, se acabó, se acabó Se acabó Se acabó el pacto Me has intentado matar, ratón Me voy Se acabó el pacto No, no Me has intentado matar Y lo sabes perfectamente Lo sabes perfectamente Que me has intentado tú matar Los podías haber tirado para delante Y los has tirado para atrás Lo sé perfectamente ¡Eh! Claro, me estás esperando a matarme Siéntelo, siéntelo Ya está, se acabó Se acabó Venga, la tontería Se acabó Me estás esperando a matarme Se acabó Voy a ser el más hater de la historia No has visto Fargan más hater que yo Me voy Me tiro Sí, tírate, tírate, tírate Tírate Que no he visto Fargan más hater que tú Pero si me estás esperando, ratón Tírate, tírate, quítate Quítate, quítate Vete 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 Ya puedes correr para el ganchito Vete No, el ratón eres tú Mira, mira cómo me matas, tío ¿Qué será posible? Te mato, te mato de forma Te he dicho, te he dicho ¿Quieres pacto? ¿Quieres pacto? Y me has dicho Sí, quiero pacto Y yo te he dicho Vale Y me has tirado misiles Pero porque me... No, no, no Porque me... ¿Qué capullo? Me has matado 30 veces ¿Pero, Áster? No te he matado 30 veces Yo te he dicho Yo te he dicho pacto Te he dicho pacto Y tú has dicho Venga, vale Porque soy un caballero Eso es verdad Yo soy un caballero Mira cómo los tiene Y los coge los otros Hombre, para que no los cojas tú Y me revientes De gracia humana Pero sí, no te voy a matar No te quiero hacer nada Ajá Sí, cuenta de mal ¡Qué asco! ¡Qué asco! De verdad Bueno, me voy a relajar Porque Fargan Otra cosa no Pero yo soy Un relajado de la vida Y eso había que hacerlo andando, Braster Sí, sí, claro, claro Para que venga y me mate ahora ¡Hijo puta! Pero eso había que hacerlo andando ¿Te has cogido el otro punto ya? Sí Pero si te has cogido hasta el otro punto Después de los ensos De verdad, Braster De verdad Estás muerto ahora Braster Voy a ser el más hater del mundo ¡Braster! Ahora, ahora va y lo casca No El que lo va a cascar Eres tú Cuando luego me llores ¡Fargan! ¡Fargan! ¡Fargan, tío! Yo no te hago esto Pero si esto es lo que me haces tú Todos los putos días, ratón Anda y comete una mierda ¡Trata! No te preocupes, Braster ¡Corre, Fargan, corre! ¡Que los llantos, chicos, volverán! Puede que no sea en este parkour ¡Fargan, corre, tío! ¡Los llantos volverán! ¡Pero si te estoy esperando y todo! ¡Puta rata! ¿Qué me estás contando? Igual que yo Yo siempre te espero cuando te mato Es que eso Pero tú me matas Siete veces Yo te mato una De gracia humana ¡No! ¡No! ¡Claro! Si es que tienes Te pasa por Por venir a matarme Tienes toda la suerte Tienes toda la suerte Mira, Braster No voy a parar en esta carrera Hasta matarte 80 veces Mira Pues cómeme los huevos ¿Vas a parar? Sí ¡Oh! No dispara a los misiles Le tarda, tarda la vida En disparar a los misiles Tú me has dicho Que me ibas Que no ibas a parar Hasta matarme un montón Pues qué quieres que te diga ¿Quieres que me quede Ahí sentado? Sí Adiós, pareja Eso sí le gana Es lo que acabas de hacer, ¿eh? Qué asco da Qué asco da, tío Si es que no está haciendo Ni el parkour No está haciendo Ni el parkour Teníamos ahí Para hacer cosas Andando Y no las hemos hecho Eh, ahora se pasa Lo que Es que hace lo que quiere Para que no demase ¿Quieres que volvamos? ¡Hombre! ¡Hombre! Es que ¿Sabes lo que pasa, Fargan? Que después de todos Los santos días Después de todos Los putos días Matándome tú Pues uno ya se cansa ¿Sabes? Rata de clovaca Pero esa es la gracia, Braster Y más que te voy a matar Espérate que El parkour no ha acabado, tío Me caigo, tú Me caigo Si no, aquí De aquí no pasabas, tú Has tenido la suerte Que me he caído, Braster Has tenido la suerte Que me he caído, tío ¿Qué dices, Fargan? ¿Que si no, de aquí No pasaba? No De ahí no ibas a pasar Ahora me puedes matar Si quieres todo lo que quieras ¿Qué dices? Dime la verdad Dime la verdad ¿No ibas a pasar de ahí? ¿No ibas a pasar de ahí? Nunca ¿Nunca? Al menos durante 10 minutos Que te ibas a matar Venga, vale Pues vamos a estar aquí 10 minutitos, tío Pues estamos 10 minutitos Si quieres 10 minutitos 10 minutitos 10 minutitos Joder, ¿verdad? Joder, ¿verdad? Siempre estás Debajo en muerte Joder, ¿verdad? Joder, ¿verdad? Que va a joder Tú no te preocupes Que va a joder Acordaos, chicos Acordaos, chicos De esto luego Acordaos Acordaos de esto Vale Acordaos de todos los putos parkour anteriores Que siempre acaba el Siempre por encima ¿Verdad? Hoy es el día Esta farganza va a ser épica Hoy es el día Pero si el punto ya lo tenía ¿Dónde vas? Si tú también vas a intentar Ya vas a ser rapidito Para que no le mate Pues claro, Fargan Pues toma Si te haces, tío, estás en muerte, tío No, no, si es que vas a flipar Vas a flipar Fargan, Fargan, esto me lo haces tú Todos los días Me lo haces tú todos los días, Fargan Yo te lo hago con cariño y respeto Yo te lo hago con cariño y respeto Y tú me lo haces a mala gente Una polla, tío Yo te lo hago con cariño también, tío Tú no me lo haces con ningún cariño Toma, eso es con cariño ¡Lo tengo! ¡Uy! ¡Uy, la que se viene! ¡Uy, la venganza! ¡Uy, la venganza que se viene! ¡Uy, uy, la venganza! ¡Pero si esto es la farganza que se viene! ¡Si esto es todo lo que haces tú todos los santos días! ¡No habéis visto una farganza así en vuestra vida, chicos! No te vas a vengar No voy a dejar que te vengues No voy a dejar que te vengues Todos los días soportándote Lo que estás soportando tú ahora Es lo que soporto yo todos los santos días No te vas a vengar No te dejo Bueno, vas a volar, ¿no? Voy a volar Ya puedes pasarte el siguiente punto Pues voy a poner Bebé Y el siguiente también volaré Vale, perfecto Pero voy a pasar Todo esto que te he hecho yo a ti Es lo que soporto yo todos los santos días No uno ni dos Sino todos los días Y siempre queda por encima en muerte Siempre Y te quejas ahora De que va a haber Farganza Y todas esas polladas, tío ¡Uh! Madre mía, que si me cojo el siguiente punto Pero no lo has hecho Y te quejas, tío Y te quejas, ¿sabes? Se va a volar Voy a por el siguiente punto Me voy pasando dos puntos Hasta que llegue uno ¿Quién te ha dicho que iba a volar? Pringao Que roto Hostias, Fargan Toma Como un toro Como un toro Como un toro, miura, tío Te voy a matar Como un miura, mi niño Como un miura Boom Uy No es por aquí, mierda Ja, ja Yo si te llego a cazar esa Te llego a cazar esa Te he matado Pues no, Fargan Hostias Espérate Que allá hay algo Aquí hay algo, Fargan ¿Qué hay? Hay electricidad Espera, espera Ven, ven, ven Déjate, déjate de tontería Que hay algo Aquí podemos jugar Vale Once Once Diez Te he dejado Te he dejado Fargan Pero ya no te dejo Que te den por culo A ver, como con c10 Si vas ganando tú Braster Que no intentes matarme ratón Hostia que no Oh, man He pasado por una rendija Braster Ah, sí, tío Me parece súper guay A mí más Braster, es que eres muy hater, tío Te vuelves muy hater, tío ¿Pero cómo que me vuelvo muy hater? Si a quién hater eres tú, pinpollo Estás volviendo un hater Hostia, tú ¿Sabes que tú? ¿Cómo lo vas a pasar? Pues como lo tengo pasado Hijo puta Hijo puta Increíble, tío No entiendo, Braster No entiendo, de verdad No entiendo cómo Voy a pasar esto Pues muy sencillo, tío Estaba ahí al lado, Braster La meta Te he hinchado Te he hinchado como un palomo cojo, tú Pero como un palomo cojito Al final he recuperado Y he ganado la partida Que es lo importante Has recuperado porque eres un puto hater Todos los días Mira, me lo he pasado súper bien Te he reventado Las putas entrañas Porque no te puedo escupir al pecho Braster Deseo de corazón Que lo hayas disfrutado ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Si te he reventado el pecho a muerte Chaval La farganza Será La más cruel Que hayáis visto en la historia Chicos La farganza Va a ser La más épica Jamás Te escupo en el pecho Y te cago en la cara Lo veremos En próximos Vídeos ¿O no? Eh, rata Atragántate Nos queremos, eh Nos amamos En verdad Esto está corto Braster No quiero que sepan Que nos queremos Quiero que estén pendientes La farganza